Piqué presume lo muy enamorado que está de Clara Chía. Shakira le responde anunciando una segunda colaboración con Bizarrap. Piqué ha subido una foto muy acaramelado al lado de Clara Chía, demostrando que el amor por la joven es mucho más fuerte que las críticas. Esta fotografía seguramente desilusionará a la colombiana ya que el ex jugador no la presumía de tal forma. Piqué aparte de querer demandar a Shakira, también busca acabar con su tranquilidad. El catalán estaría respondiendo ante la nueva canción de la colombiana fingiendo que la participación de sus hijos en acróstico no lo lastimó como padre. Por su parte Shakira de inmediato respondió con otra fotografía. Y los rumores de una segunda colaboración con Bizarrap y el rapero Duki se hacen más fuertes. Shakira tras su separación ha demostrado que su único interés es facturar y hacer buena música para así olvidarse por completo de su amargo fracaso en el amor. Las amenazas de Piqué tienen sin cuidado a Shakira. La colombiana se dejó ver muy tranquila y a gusto asistiendo a un evento muy especial. La familia de Shakira está llena de artistas y la colombiana no dudó en apoyar a su sobrina quien está triunfando en el mundo de las artes y la moda. Recordemos que la joven Isabela Mebarak fue quien diseñó la última colección de Shakira alusiva al éxito mundial con Visa. Shakira demuestra el carácter que tiene saliendo sin ningún tipo de temor ante las cámaras. Durante las últimas semanas, la colombiana ha salido más de lo normal, a diferencia de su estadía en Barcelona, que siempre permanecía encerrada en la mansión. La colombiana expresa libertad y tranquilidad. Sin dudas, la mejor decisión fue abandonar España. Miami se convirtió en su zona de seguridad. Mientras Shakira se adapta a su nuevo cambio, Piqué también pretende hacer lo mismo. Al igual que la colombiana, el exjugador recorre las calles de Barcelona tomado de la mano de Clara Chia. Por lo pronto, Piqué y Clarita siguen felices y disfrutando a plenitud de su amor. Sin importar los lentes, el exjugador ya no se acobarda ante las decenas de cámaras que lo persiguen y del qué dirán. Demostrando que su relación con Clara está más sólida que nunca después de que se especulara que su relación había terminado debido a que la joven fue vista pasada de copas y al parecer despechada con su grupo de amigas. Con respecto a la demanda de Piqué, hay quienes afirman que sí se hará efectiva y en efecto, el exjugador no le gustó para nada que la colombiana pretenda lucrarse con sus hijos y que su casa haya sido el escenario de rodaje del videoclip sin su consentimiento. Puedo decirte si eso es así o no. En todo caso, eso tendréis que preguntar a él directamente. Aún así, la colombiana se mantiene indiferente ante las intimidaciones de su ex, debido a que el artista tendría pruebas para refutar las acusaciones de Piqué. De llegar a ver una audiencia por esta polémica, Shakira demostrará que no está haciendo nada para perjudicar a sus hijos, sino acompañarlos por el camino que más les gusta, la música y no el deporte, hecho que mantiene a Piqué sacado de casillas. Pero cuéntanos qué opinas de todo esto. ¿Crees que Shakira les hizo un perjuicio a sus hijos al incluirlos en su nueva canción? ¿Será Piqué el encargado de arruinar la carrera artística y musical de sus hijos? Siempre nos ha importado tu opinión. Interactúa con nosotros mediante la caja de comentarios y dándole like a este video. No olvides en suscribirte.